Ante la retirada del monseñor golpista de la ultraderecha Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, la embajada de Estados Unidos ha mandado un reclamo, obviamente privado, pero fuerte, al Papa Francisco, porque recuerden ustedes que el monseñor Silvio José Báez ha sido un agente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y era el contacto directo de la inteligencia gringa con lo que es la élite de la iglesia católica y era el que tenía al mando toda la campaña de desestabilización y en palabras de los organizadores que vienen del Departamento de Estado, la destrucción completa del gobierno del presidente electo, Daniel Ortega. Hay hoy documentos que indican, y precisamente por eso es que estamos ahora dando esto al aire, de último minuto, porque el conflicto se ha intensificado ante las órdenes del Papa Francisco de que el monseñor golpista Báez se retire de Nicaragua. Hubo y hay en estos momentos un reclamo directo e inclusive se habla de retiros de ciertas cuentas financieras que existen de parte del Departamento de Estado, organismos de inteligencia que tienen que ver y que están atadas al Vaticano. El reclamo directo en estos momentos es del embajador estadounidense aquí en Roma, en el Vaticano, reclamando por lo que, porque se está retirando a Silvio José Báez y es que hay una situación bien directa dentro de la élite, acá en el Vaticano. Hay un sector bastante fuerte que se opuso a todo lo que salió público del monseñor Báez, que inclusive salieron pruebas de que estaban envueltos en torturas directas en contra de miembros del gobierno nicaragüense, miembros de la comunidad nicaragüense, miembros del Frente Sandinista y no solamente eso, pero que se habían utilizado parroquias, iglesias como centros de torturas y que eran autorizados por Silvio José Báez. Y en muchas ocasiones ya se había descubierto que Silvio José Báez ya había inclusive negociado con la embajada de que ante el eventual, porque ellos siempre estuvieron conscientes de que iban a sacar a Daniel Ortega, ya se había negociado que Silvio José Báez iba a ser el próximo arzobispo de Nicaragua. Esto entonces se cae, se cae y estas son conversaciones que Radio Revolución tiene acá y que se documentan. Esto se cae ante los dos sectores aquí dentro del Vaticano que estaban en desacuerdo y predominó el sector que apoya el Papa Francisco en donde inmediatamente se le dio a la baja, se puede decir, y inmediatamente se le ordenó su regreso a Roma. Hay otras conversaciones que han salido a luz y de que la embajada sigue presionando para que Monseñor Silvio José Báez retorne una vez salga de Nicaragua, se inician operaciones, hablan ellos de que el pueblo lo va a reclamar y que va a regresar como héroe. Esto sería paralelo a otra ronda que viene, similar a lo de abril del año pasado, de desestabilización. Ahora lo dicen que va a ser más directa y que esta vez, de acuerdo a los reportes, estarían hablando de que sí esperarían que ya el presidente electo de Nicaragua, Daniel Ortega, salga del poder este próximo 19 de julio. Ya los nicaragüenses entienden por qué se habla de esta fecha. Por ahora entonces, el Monseñor Silvio José Báez, que ha servido como, le dicen aquí, un asset de la Agencia Central de Inteligencia para la desestabilización de Nicaragua, va directo al Vaticano y lo que va a pasar después, no pierdan la sintonía aquí con Radio Revolución porque tenemos a nuestros propios contactos en el propio Vaticano en donde estaríamos nosotros informándoles de lo último que salga de este nuevo capítulo en la realidad nicaragüense.